En el plano político cada vez tengo más claro que el año 2018 no va a ser un buen año para el municipio y así lo vamos a ir explicando en las distintas ruedas de prensa en las próximas semanas. Tenemos un equipo de desgobierno que ha optado por el despilfarro y por el derroche con el único fin de preparar las próximas elecciones municipales. El dinero público no se va a utilizar para los intereses de los ciudadanos sino para los intereses de los dos partidos políticos que sustentan el Gobierno. El dinero público se va a destinar tristemente para los intereses del Partido Popular y para los intereses de Oción Sanpedreña. Y una prueba de ello es el derroche que se va a producir en la Copa de Ibis cuyos gastos nos tememos que pueda alcanzar los dos millones de euros mientras desaparecen, y lo digo bien, desaparecen las inversiones en instalaciones deportivas. No hay inversiones de futuro, y lo vuelvo a repetir, desaparecen las inversiones programadas y algunas de ellas, ahora lo diré, presupuestadas para instalaciones deportivas en nuestro municipio. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos dejar muy claro que estamos a favor que a Marbella vengan grandes eventos deportivos que contribuyan además a la promoción turística del municipio pero que se haga siempre dentro de una línea de moderación en el gasto que nos aleje del despilfarro y que permita siempre poder invertir en el deporte local y sobre todo en la necesidad de infraestructura. Por ello, no podemos estar de acuerdo en que se destinen dos millones de euros a la Copa de Ibis solo para que la señora Muñoz amplíe su álbum de fotos y, mientras tanto, los deportistas de Marbella y San Pedro se siguen quedando sin inversiones para sus necesidades deportivas. Imaginaros lo que se podría hacer si esos dos millones de euros se destinaran a las instalaciones deportivas carentes en nuestro municipio. Además, estos dos millones de euros es un cálculo que hemos realizado a la vista de la información que vamos recabando por nuestra cuenta porque el Ayuntamiento de Marbella ha desaparecido totalmente, ha hecho desaparecer la transparencia y no se nos ha querido facilitar datos oficiales acerca de los gastos de la Copa de Ibis. Al contrario, en su día, en las reuniones previas que tuvimos para solicitar la candidatura de Marbella a la Copa de Ibis, nos dijeron que la Copa de Ibis no nos costaría más de 400.000 euros y, por supuesto, que fue una de las exigencias que nosotros pusimos, no afectaría en ningún momento a las inversiones planteadas en materia deportiva en infraestructura en el municipio. Algo que, pasados los días, hemos visto que es rotundamente falso. Mirad, esta es una licitación para el asesoramiento de la Copa de Ibis. 1.020.000 euros 727. A esto hay que incluir la seguridad, que también ha salido hoy, un poco más de 35.000 euros. Hay que incluir los diferentes dispositivos del evento, hay que incluir la publicidad, el catering, los imprevistos, azafatas, todo lo que rodea un evento de estas características. Por lo cual, calculamos que los 400.000 euros que nos dijeron que iba a costar esto se puede multiplicar por 5 y va a estar rondando los 2 millones de euros. Pero es que, lo vuelvo a enseñar, ya solamente para asesoramiento nos vamos a gastar más de un millón de euros. Más de un millón de euros para una fotografía de la señora Muñoz. Además, la denuncia, la más fuerte y potente que quiero hacer hoy aquí, es que este millón de euros de este concurso, que calculo que esto va a ser la mitad de lo que va a costar la Copa de IBI, este millón de euros, particularmente, es a costa de las infraestructuras deportivas paralizadas y eliminadas por el equipo de gobierno del Partido Popular y de Oción Sanpedreña. Este equipo de gobierno del despropósito del PP y de Oción Sanpedreña han eliminado las obras de la piscina de Guadaíza. Contempladas en los presupuestos del año 2017, de donde sale este millón de euros, estaban en contratación y las han eliminado para que no se ejecute. Han eliminado el cerramiento del Polideportivo de la Campana, ambas obras superior a 600.000 euros. Ya no están, no se van a hacer, ni siquiera lo contemplan en los próximos presupuestos. Han eliminado, y esto es bastante duro decirlo, cuando sabemos que una de las necesidades de este municipio en el ámbito federativo son las piscinas cubiertas homologadas, pues han eliminado el proyecto y la dirección de obras de la piscina cubierta de Marbella por valor superior a 200.000 euros, que estaban en los presupuestos, que estaban en contratación y que el equipo de gobierno del Partido Popular y de Oción Sanpedreña lo han quitado ya del medio. Y, por supuesto, también han eliminado las mejoras planteadas para el frontenis presupuestados y planificados. Aquí está, ese casi millón de euros, este casi millón de euros en esta infraestructura eliminada se reflejan aquí, en el asesoramiento para la Copa Davis. Por lo tanto, nos han engañado. Nos han engañado por dos veces. En primer lugar, por decir que iba a costar 400.000 euros y iba a costar dos millones de euros. Y nos han engañado y, además, le han dado un golpe frontal al deporte en esta ciudad cuando, para pagar esto, han paralizado y han eliminado obras necesarias en materia de infraestructura para nuestro municipio. Lo vuelvo a repetir, la piscina de Guadaíza, la piscina cubierta de Marbella, el polideportivo de la Campana o las mejoras del frontenis. Otras se han podido hacer, el rocódromo, está hecho, y los vestuarios del Serrano Lima, aquellas que constantemente machacamos para que no las eliminaran, que era la previsión inicial que tenía este equipo de gobierno. ahora nos vamos encontrando cada día con más gasto y exigimos al equipo de gobierno claridad con la Copa Davis y que se demuestre, además, el retorno que va a tener para Marbella, sobre todo en el caso de que, finalmente, no puedan jugar Rafa Nadal y Andy Murray o de que al celebrarse al aire libre a principios de febrero pueda llover. Son riesgos importantes que quizás no ha valorado lo suficiente a la hora de destinar estos dos millones de euros, dinero público solo y exclusivamente para gloria de la señora Muñoz. Además, dos millones de euros en la Copa Davis y que buena parte de ella va a infraestructura deportiva, pero va a infraestructura deportiva privada no se van a quedar para el disfrute de la ciudad. Y os pido a todos que recordéis que en el 2008 tuvimos aquí una Copa Davis. Se llevó a cabo por varios cientos de miles de euros la remodelación de la Plaza de Toros privada de Puerto Banú. Los marbelleros y los sanpedreños no hemos vuelto a disfrutar de esa inversión. Podían haber planificado que una inversión de estas características se quedara ya en el municipio para que lo pudieran disfrutar los deportistas de nuestra ciudad. El modelo del Partido Socialista en los dos años de gobierno fue muy claro. Recuperamos grandes eventos deportivos como el Grand Prix de gimnasia rítmica que volvió al municipio tras siete años e hicimos una gran apuesta de futuro por el Iron Man. Un triatlón de larga distancia muy criticado por el Partido Popular en los plenos del Ayuntamiento. Ahora seguramente irán a las presentaciones. En aquel entonces los criticaban desde las bancadas de la oposición. ¿Qué cuesta? 150.000 euros por edición. Filmamos cuatro ediciones y que traerá a Marbella ocho mil personas la gran parte de ellas de alto poder adquisitivo incluyendo deportistas y acompañantes durante una semana completa en el municipio. Un Iron Man en el que íbamos a invertir como he dicho 150.000 euros cada año aunque teníamos muy avanzadas las negociaciones con los patrocinadores y prácticamente teníamos cubierto el gasto de este evento deportivo. Esa era nuestra forma de actuar mirar al máximo por el dinero de los vecinos y de las vecinas y nunca nunca coger ni un solo euro de aquello que ya estaba destinado a infraestructuras deportivas en el municipio. Y además como explicamos en su día el retorno del Iron Man significaba 12 millones de euros además una propuesta resuelta por los propios organizadores no eran números que soltábamos al azar por parte del equipo de gobierno que yo presidía. Y mientras hacíamos eso durante los dos primeros años de gobierno invertimos 3 millones de euros en deportes mejoramos las instalaciones incrementamos las subvenciones una cantidad que íbamos a aumentar en los dos años siguientes porque éramos plenamente conscientes de las necesidades reales que existen un problema histórico en materia deportiva algo a lo que además el Partido Popular terminó aumentando como problema en sus ocho años de gobierno. El Partido Popular no contempla nada en infraestructuras deportivas en estos presupuestos. Se saltan el techo de gasto en 36 millones de euros y abandonan completamente el deporte. En los presupuestos no está la piscina del Guadaíza no está el polideportivo de la Campana no aparece la piscina cubierta de Marbella tan necesaria para los clubes de natación y de Waterpolo absolutamente nada no aparece la reforma del Serrano Lima proyectada no aparece la reforma y las mejoras en el Paco Canto proyectada no aparece tampoco las mejoras para la ampliación del Vigil de Quiñones proyectado todo ello obras en aquellas zonas territoriales que nos permitían actuar debido a que se había anulado ese plan general del Partido Popular ni aparece tampoco las actuaciones en las pistas de atletismo proyectada no aparece nada de nada pero se gastan 36 millones de euros saltándose el techo de gasto y se gastan dos millones de euros en la Copa David además cogiendo la mitad del dinero de infraestructuras deportivas necesarias por tanto y para finalizar exigimos al Ayuntamiento y a su actual equipo de gobierno que cese el despilfarro y se priorice los intereses de los ciudadanos a la hora de invertir el dinero el dinero público decimos sí a los grandes eventos deportivos si nosotros los hemos traído pero siempre que ello no suponga como parece evidente que va a ocurrir que desaparezcan las inversiones en las instalaciones deportivas y sobre todo enfocadas al deporte base en el caso de la Copa David exigimos transparencia saber cuánto se va a gastar realmente el Ayuntamiento de Marbella acceso a la documentación van a estar en torno a los dos millones de euros no van a aportar en materia de infraestructura nada al municipio sin embargo vamos a perder buena parte de lo que ya estaba previsto queremos que se justifique de forma clara el retorno y que volvamos a la senda de la coherencia transparencia de aquello que ya estaba previsto para la infraestructura de este municipio pero nunca cuando pase un tiempo nos van a encontrar enfrente habrá que explicarle a los padres y a las madres habrá que explicarle a los entrenadores a los clubes deportivos habrá que explicarle a los niños y a las niñas que con esos dos millones de euros muchas infraestructuras se podían haber hecho pero no lo han querido hacer todo a cambio de única foto una única foto de la señora Muñoz presentando una fase más que preliminar de la Copa David